Te grabé, pendejo Ahí está, güey, a dónde, 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 a dónde A donde quieras, güey, tú eres el que juega más que yo Vamos a... Pleasen, 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 pleasen Arre Así no eres tú a la verga No mames, Akin, ten cuidado, güey Juan, tengo como 5 aquí No, 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 espera, me estoy agarrando a la media, güey Uy, me dieron un cohete, un rocket, rocket No, estoy muerto, Juan Akin, no mames, Akin Estoy cubriéndome, estoy cubriéndome, estoy cubriéndome Me puedes venir a rescatar, güey No mames, Akin Este güey puso tu co... Es que esa torrente es una gilipollez No mames, Akin, ya me mataron ¿Meta? Sí, güey, no tengo nada Mario, mete a Mario Alema, güey, por favor Güey, güey, ya que me maten No mames, nada más tengo una trampa, güey No mames, ahora sí me vienen, güey, me van a matar Akin, 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 me ayuda, güey No mames, me bajaron, güey, me bajaron, no, güey Me la jugué demasiado, chaval, maté a dos, eh Pues Akin, güey, escúrate que aquí estamos jugando un poquito de Fortnite, güey No mames, ya no... Akin, 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 Akin Los esperamos, respeitamos Los esperamos, los esperamos Guacha, esta... ¡Ah, Dios mames! Chingona, güey, no me te mamaste Él también tiene trampa, güey, no, güey No, cómo le hiciste, güey, cómo le hiciste No, cómo le hizo él, ¡pinchas mecánicotas! Wey, mi silla se baja, wey Justo payaso de mierda, no se muere, wey ¿Dónde, wey? Ya, ya lo mate Alguien te enfrente, wey Matala ¿La? Matala ¿Con una sobreosis de terro? No, wey, con una sobreosis de cocaína para que se muera ya la judea Wey, ocupa ayuda, acá hay dos, wey Ahí voy, ahí voy, ahí uno bajo, wey, ahí uno bajo Le dije, le dije, le dije, le dije, le dije, le dije a 29 de escudo Ahí cayó, ahí cayó No, mames, aquí están dos, wey No te metes Hay un chingo de gente, wey, no, 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 no Es que hay oportunidad de brindar ¡Eh, eh, atrás, atrás! ¿Dónde? ¡Cara conmigo, cae conmigo! ¡No, mames, que te quieren ligar, wey! ¡Ya, lo maté, ya, lo maté! ¡No mames, wey! Estoy buenísimo a la verga ¡Cuál cubre, wey! Espérame, wey, espérame, estoy looteando Hay que ponernos una skin, wey Todos la misma ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, la de... ¿Tienen esta, wey? ¿Cuál? No, wey No, sea, es una agua que, wey Tienen esa puta mierda, pendejo Tienen la compra de esa porquería, wey Esta, wey, esta, esta, esta ¡No, mames! Se salió en un pase Fue gratis, wey Ya está, wey Esta, 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 está Ah, esa todavía Nada, wey Esa mierda, nada, nada, wey De pobreza Esta, esta, wey Esta, esta, esta ¡Va! ¡Va! ¡Eh, wey! ¿Hay gente acá? Ah, te dije que te vinieras, wey Atrás de ti, Mario, atrás de ti hay gente, wey ¿Qué? Yo los mato Le caigo del cielo como un ángel Ah, me atapó Te maté, no, wey Te maté yo, wey Te maté yo Te maté los hijos, wey Tengo, te dejo esa dorada Gracias 4, yo, sí Hay otro vato aquí en la casa Mira, arriba No, 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 no ¿Pero no lo has visto o qué? ¿Dónde, wey? ¿Dónde, dónde? Ya, tumbado, tumbado, tumbado Hay otro dentro de la casa, wey Es una llama, wey ¿Quién es ese skin del pendejo? Ah, esa es escopeta, ¿verdad? ¿Dónde, wey? ¿Dónde lo chingaste? Ya, wey Ay, me lo he vivido Tú también te ofrendes Vámonos, wey El borde, el borde Ah, vámonos No mames De 3.45, wey Sí, 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 son dos Nada más veo dos, yo Le di una Le di una, yo también Abajo Le di dos Al tiro, al tiro Vale, uno No mames, si tienen Bala para rocket launch Denmela, wey Por favor, wey, la necesito, wey No sé si tengan Ah, la maté Ahí está Buena, buena, pendejo Los dos, buena, wey Soy la verga, buena Eh, wey, ya no más queda uno, wey Es cierto, wey No mames What? Soy la verga Hay que hacer Hay que hacer re-bullying, wey Bullying, bullying Con la torreta Sí, 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 jalo, jalo Yo escucho una moto Pero no, ¿quién trae moto de ustedes? No, yo no No, nadie Tengo bulleado el sonido de la moto No mames, Mario ¿Qué, wey? Yo no soy, wey Yo no soy ese, wey ¿Dónde está? ¿Dónde está, wey? ¿Quién tiró, wey? ¿Dónde está, wey? Yo no sé, wey Wey, ya se me acaban todo mi material, man Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde? Ese, ese, ese ¿Aquí abajo de mí? ¿Cuál es ese, man? Aquí, aquí abajito Aquí es donde voy a caer No sé, no sé Aquí es donde estoy yo Ayuda, ayuda Oh, no mames Es cierto, le llegó a Mario, wey No mames Está conmigo, está conmigo Repito No mames, wey Ya no puedo subir, wey Es buenísimo, wey Wey, ya no puedo subir, Mario Te la pelaste, wey Uno por uno Nos va a matar a todos Wey Esto ayuda ya, wey Esto ayuda ya, wey Güey, no la pierdan, wey Ocupamos subirla a YouTube Tienen la torre, wey Tienen la torre, wey No mames, qué pendejo Casi me mato solo Estoy tirando la torre Aquí está conmigo Yo te ayudo, wey No mames No mames No mames Me voy a bajar No mames No mames No mames Joder, se van a matar, wey Guay, está muerto, wey Le dio un escupetazo, wey Güey, güey, güey No mames Uno por uno nos va a matar, wey Uno por uno nos va a matar No mames No mames No mames, tú mames, no mames Está un novio, chaval, hostia No mames, se murieron los dos, güey, neta Güey, es que yo la cagué, güey Que puta puta, güey Ay, güey, no mames, ya valió verga, güey No mames Juan Igual tú puedes, güey Tú puedes, güey, confío en ti, güey Güey, Juan Güey, no, güey, no, no puedo, güey Juan Ya se curó, güey No, ya se curó Oh, tengo jumppad, tengo jumppad Buena, 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 tú puedes, tú puedes No, güey, no llegaste, güey No, güey, pero ocupo de irme a la zona, él no está en la zona Ahí está, ahí está Cállense, cállense, no me ha ido Aquí me voy a quedar, güey, aquí, aquí Es Fernan Flow, güey, dicen No mames No mames No mames No mames Es Fernan Flow, güey No mames, güey Güey, Fernan Flow nos mató Qué pendejos No, güey, ¿dónde estás, güey? Que vea el puto Sube, güey Te dije, te dije, güey Es que en la altura suma, güey Bien, 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 güey Uff, shit, shit Güey, tiré mi sniper, ¿por qué, güey? Tire mi sniper Dice que es autoplay, güey ¿Quién? Autoplay, güey No mames, güey No mames Sí, güey ¿Qué haces, güey, gilipollas? Espérame, espérame Una táctica increíble, güey Ay, sí, pendejo Pero es no vida, ¿o qué? No mames El borde, güey Verga Él tiene altura, güey Tú no, güey Güey, él no tiene una novia, güey Tú no tienes Tú no tienes altura ni a ella Ya, ya lo tengo, güey Uff, chaval Ahí, ahí, ahí una granada, güey Sí, le llega Vientos, vientos, vientos Buena, buena Eh, bajo, bajo, está bajo Está bajo, está bajo No mames No mames What the... Ay, estoy nervioso What the fuck, güey What the fuck Mamada doble, güey What the fuck Güey, ya me deben dos mamadas, güey Es que... Al lado, güey Al lado, güey Al lado, güey Al lado, güey Güey, me quiero vomitar, güey Me quiero vomitar, güey Güey, me voy vomitar ¿Qué te vas a querer? ¿Qué te vas a querer? ¿Qué te vas a querer? ¿Por qué vamos a pitar, güey? No sé La neta, no sé La ventosa me queda igual Es cierto, no sé qué es la ventosa Güey, desde que fuimos al Dreamfields y gritamos las canciones Ya cada que grito me vomito, güey Así Ya cada gente duele ¿Cómo será el chino Ese ha llegado El chino y Es 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 Es